Espacio patrocinado por AgroRecambios Esla, Oltec CropScience, Oltec, Alse, Asaja, Fertinagro Agrovip, Petroesla, Basilio Peral, Fendt, Biozelama. De la tierra con Meji de Bonanza. Como horticultor, paisanas mucha atención, que en mar le corren rumores, de que Daniel Villanueva tiene tierras y tractores, no encontraréis el león, mejores emprendedores. Hoy en de la tierra veremos como cosechan el maíz para seco. Emurias de paredes ya tienen el ganado en los prados que hay junto al pueblo. Conoceremos la sala de despiece que han hecho David y Aida. Cato ya está quitando los tomates para volver a plantar lechugas. Y luego que estamos olvidados por las administraciones al final, que si te echan la mano te la echan al cuello. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Me acuerdo cuando estabas arando esta finca que rota este cultivo anteriormente, era una pradera, ¿verdad? Estaba de pradera durante muchos años y nada, de maíz Muy bien, y al rotar así se nota también que sale mejor Sí, sí, siempre hay que rotar, vamos el maíz da igual pero se acaba notando cuando va rotando y eso Yo roto con trigo, con avena, con alfalfa, rey gras Bueno, en la siguiente temporada que estaré con vosotros de nuevo, veremos alguna de esas materias primas Y veremos la doble cosecha en un mismo año Muy bien, vamos a ver cómo está el maíz este Pues mira, este era un ciclo 500, como vimos cuando sembramos La diferencia, háblanos un poco, en el anterior capítulo vimos un ciclo corto Sí, no sé si era un 300, 350, este yo qué sé, pues este ciclo bastante más largo Y se hace más grande, claro Sí, da bastante más grano, vaya, porque tarda mucho más en hacerse Y esto hay que esperar que se quede del todo bien Sí Para cosechar Contrarte el secadero básicamente Claro Que es lo que tienen ahí en Biozelama, también tienen secadero y demás Cuando estuvimos viendo en el anterior episodio cómo hacían el silo, cosechan toda la planta Sí, todas Pican todo, ¿no? Todo, el tallo, todo Pero cuando hagan esta que veamos, vamos a ver a continuación cómo te van a venir a cosechar Biozelama Esto, en seco, no cogen todo, solo cogen el grano No, solo el grano Ya estamos arrancando los tomates para preparar esto, para sembrar lechugas para el invierno Estamos intentando quitar todos los restos que sean posibles de cosecha para que no queden plagas Porque entre todo esto se quedan los insectos, las bacterias, los hongos Hay que intentar dejarlo lo más limpio posible Poco a poco, dando unas cuantas pasadas, acabaremos dejándolo todo, que no se quede ni un resto de tomate Ya ves cómo está eso y cómo va quedando esto, que ya se va viendo más limpio Esto es de las cosas que más trabajo dan al final Las tiene que cortar y dejarlas unos días aquí para que sequen bien, para poder atroparlas mejor, ¿no? Sí, prácticamente por cada día que pasan pierden la mitad de peso Si se dejan tres o cuatro días, lo sacas de tres remolques Si lo dejas dos días como lo hemos dejado nosotros, hacen falta seis remolques para sacar un invernadero Un pasito para atrás, pasito para allá En la discola vamos a gozar Un pasito para acá, un pasito para allá Cada la noche vamos a bailar Ay, ya, mueve esas cosas Ah, ah, báilalo bien ¿Qué pasa aquí, Méji? ¿Qué pasa? ¿Qué haces por ahí? Nada, aquí A ver si encontrábamos alguna chica por aquí, pero no hay ninguna Vaya bailes te pega Vaya bailes, se me va la cadera Bueno, Mocín Bueno Ha llegado la época de la cosecha, ¿no? Sí, mira qué contento estoy Suena dinero esto ya Ya, ya, ya ¿Qué tal este año entonces? Bien, de momento bien Aparte de la sequía, como hemos tenido agua y hemos sembrado un ciclo bastante corto Estamos cosechando en unas fechas muy pronto, pero bien, bien Con poca humedad y muy bien Muy bien Pues nada, esta finca, bueno, no la hemos estado siguiendo Pero es una de las fincas, de las muchas fincas que llevas de maíz Eso es, sí Vas a cargar aquí uno de los tractores Eso Lo dejas donde mi patrocinador alce, ¿no? Sí, lo entregamos ahí porque, oye, nos queda un paso de casa Y lleva muchos años que al final, ¿a quién se lo vas a dar? Muy bien Pues vamos a ver cómo cosecha esta finca Y de esa nos vamos a ir a ver otra de aquí al lado Eso es Vamos conmigo, venga Despacito para abajo Un pasito para atrás, un pasito para allá En la disco la vamos a gozar Un pasito para acá, un pasito por allá Toda la noche vamos a bailar Ay, ya, mueve esa cosa Ay, ya, se mueve esa brosa 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 Menudo día Sí, buenísimo Tenemos hoy aquí en Muriase Paredes He quedado aquí con mi amigo Toño ¿Qué tal? Buenos días, Meji Oye, vaya, bueno, ya empieza a ponerse el tiempo gresco, ¿eh? Bueno, está... Ya ves cómo está todo cerrado de niebla hoy Esto ya se hizo un poco mejor Pero bueno, ahora ya estamos a finales de noviembre Esto ya hay cualquier día, se nos pone blanco Y se nos acabó lo bueno Sí, sí, y según se ponga blanco Ya otra vez las vacas para las cuadras y para la nave, ¿verdad? Y este año es una buena faena Porque este año viene muy buen otoño y hay mucho pasto Pasto y bueno, verde Porque otros años a estas alturas está todo seco ya, de las heladas y eso Ha llovido mucho Pero este año come muy bien Y la verdad es que es una pena que ahora nieve y estamos metidos a la cuadra Ahora mismo, ¿dónde están las vacas? A ver Pues ahora están prácticamente todas en los prados Alguna por el monte, pero por aquí abajo ya Ya en Fasgaru ya no hay ninguna Son los prados que estuvimos viendo hace tiempo Cómo segaba David en este caso También segabais vosotros En esos prados decíais, las segamos ahora Pero luego en octubre, noviembre vienen para aquí, ¿no? Exactamente, ahí están ahora aprovechando los otoños Y ya tengo alguna que da por el monte Pero ya aquí junto al pueblo Ya por arriba Fasgaru ya ninguna, ¿no? No, ahí arriba ya no La Magdalena alguna Allí nada porque date cuenta que si le da por nevar Fasgaru es donde primero se va a tapar Y nada, ahora voy a Riello A la unidad veterinaria Porque aunque lo hacemos todo prácticamente telemáticamente Las saltas, dices Las saltas, las guías, todo Lo hacemos todo telemáticamente Pero hay alguna vez que por un problema Hay que ir allí personalmente Entonces yo voy a marchar ahora a Riello A la unidad veterinaria A la unidad veterinaria Menudo euro tienes, bueno Hostia, esto es un... Es todo... El problema que tiene es que tiene mucha electrónica Y tiene muchos sensores Y al final acaban fallando Pero bueno, venías con el GPS ahora, ¿no? Sí Y con el control de tracción Muy bien No tiene nada esto Esto se parece más a un macho de los de antiguamente Que a un tractor Un Ebro 155, esto es una máquina de matar Suelta las manos como Villanueva Que vas con el GPS Sí, mira cómo va Todo va también por GPS, sí Pues esto es todo manual Como ves Tracción animal, que soy yo el animal En breve ya volvemos a empezar a cebar A coger la hierba que te acuerdas que yo cebaba una por una Con las alpacas pequeñas En las alpacas pequeñas Barría a mano No era como David Y bueno, se todos subían el programa Luego les veremos a David Y también recordaremos un poco lo que hicimos con ellos Estuviste ahí hasta más o menos Hasta... Hasta finales de marzo Me debías abrir algunas Que fue cuando ya soltamos todas Las últimas paridas con los terneros Me gustó mucho cuando... Cuando hiciste los canales Con el aparato ese Sí, sí Y va un año y sigues diciendo canales Que son presas, Meji ¡Presas! La labor principal que tenéis que hacer Cuando están las vacas en el monte Es todos los días ir un poco a vigilar Para las paridas Para si alguna está con mamitis O alguna cosilla, ¿no? Sí, hombre, aquí hay que ir a verlas todos los días Si no es todos los días, casi todos Pues eso, pues controlar Si hay alguna para parir Las mamitis Los ojos Echar sal Y bueno, controlar todo Cogerlas todo Y echarle sal Bueno, atenderlas un poco Aunque no es como en la cuadra Que tienes que estar ahí pendenso Pero una vuelta todos los días hay que dar Muy bien Pues nada, Toño Voy a ir a ver a tus compis Que hoy están de despiece Sí, están ya ahí en la sala Que ya por fin la tienen aquí Murias Y... Pues ha sido un placer Estar este año con vosotros Igualmente, Meji Algún día volveremos a hacer Otra temporadilla juntos Muy bien, aquí estamos Muchas gracias Venga, hasta luego ¿Qué, Joaquín? ¿Cómo va la cosecha? Pues bien, bien Estamos ultimando Y es lo bueno del año Recoger Hombre, hay que recoger Estamos todo el año Para eso se trabaja, ¿no? Claro, sembrando, arando Abonando Mucho gasto Y bueno Pues ahora recogemos Y a ver si la cobramos Bueno, pues muy bien Para poder gastar el dinero Eso es Que lo gastamos rápido, ¿eh? Está claro Tal y como está la cosa Vamos, tira Tira pa'lante Bueno, ya veis el movimiento Que tenemos hoy Estamos en campaña De recogida de maíz Tenemos secadero también Y bueno Pues eso Recogemos a los agricultores Su cereal Su maíz Y todo También tenemos cosechadoras Así que damos ese servicio también Vamos a pesar Y a coger la muestra de humedad A ver, explícame un poco, moza Cómo va esto de humedad Que es una cosa que hoy he aprendido Nueva Porque no sabía que se hacía esta prueba Vale, pues nosotros Cuando llega aquí el camión Sube a báscula Se pesa con el ordenador Y cogemos una muestra con la pica Como la habéis visto, ¿vale? Entonces, esta máquina Que es la que se utiliza Para medir la humedad Tiene para medir varios productos En este caso está configurada Para medir la humedad del maíz Pues aquí la muestra Y ya está Mediante unos procedimientos Pues esta máquina Te da la humedad Y el peso específico Que tiene el maíz ¿Y qué salió? A ver, que la tiene bien La humedad o más Bueno, pues la tiene muy bien Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De las cuantas hectáreas plantaste de maíz? Al final unas 40 y largas son ¿De maíz? Sí, de maíz Y luego el girasol Otras 30 o así Entre el regadío y el secano Más o menos Vale Suficiente No hay que trabajar más Para el próximo día vamos a ver Espera No sé cómo se ha estado yendo Bueno, bien Bueno, la finga que hemos estado siguiendo Desde el principio Todavía no la vas a cosechar No, porque esa todavía nos da algo de humedad Y es que estamos cosechando muy pronto Entonces vamos a esperar todavía Igual 15 días o 20 días Pero todavía no está para cosechar Buenos días David, ¿qué tal estás? Buenos días Meji Aquí estamos Ya estás preparando la nave Que dentro de poquillo ya Otra vez para acá, ¿no? Con todo el ganado Exactamente Ahora ya está empezando otra vez A cambiar el tiempo Y volvemos a los orígenes del programa Sí, eso es Cuando empecé a venir en octubre Hostia, en octubre Cuando empecé a venir en enero Estuvimos viendo cómo Teníais que venir dos veces al día A dar de comer el ganado Dos veces al día a limpiarlo Y bueno, luego vimos también Cómo haces estas bolas O sea, estos rollos Claro, porque es que para gastar los rollos Primero hay que hacerlos Eso es Y eso se hace en verano En verano Vinimos en julio, más o menos Y estuvimos grabando todo el proceso ¿Te acuerdas? Exacto Primero vimos cómo se segaba Luego cómo se amarallaba Y luego empacábamos Y aquí está Y ahí está el resultado Y con todo esto ¿Tienes para todo el invierno? Con esto Con lo que está ahí encintado Y con lo que hay dentro de la nave Hombre, esperemos que haya para todo el invierno Suele ir intercalando Una de silo y una de seco En la nave lo meto todo seco En altillo y aquí Aquí tengo lo seco Y ahí lo fuera lo encintado Y eso lo metes tú para dentro Entonces voy mezclando en invierno A una hora les echo una bola de silo Vamos, una o dos Y por la tarde de seco Recordamos, ya lo hemos visto también En la ganadería de los ceremines Que cuando las bolas En este caso de hierba Hemos visto la alfalfa en ceremín Pero bueno, es lo mismo Cuando las encintan con plástico Fermentan, pero fermentan bien Exacto Para que valgan de alimento Si estas bolas Si estos rollos los recogieran húmedos Fermentarían mal Si no tienen plástico Si no tienen plástico se pudren Eso es Y no vale para alimentar Bueno, pues Después de todo el año con vosotros Creo que también hay que ver un poco El resultado Pues De vuestro trabajo Que es El despiece y vender la carne Exactamente Eso ya es el proceso final del todo Creo que Aida nos está esperando En la nueva sala de despiece Que habéis hecho aquí en Murias, ¿no? Exactamente Con lo cual evitáis tener que ir A León Antes que ahí bajábamos a León Teníamos una sala de despiece Alquilada a León Entonces teníamos que bajar Cada vez que había despiece a León De esta forma De esta forma también nos ahorramos costes Haciéndolo aquí Claro, claro, claro Por el tema de Pues que no tenemos que pagar alquileres Y estar aquí en casa No tienes que desplazarte Y al final Pues lo que queríamos Es hacer todo el proceso En De donde se cría el ganado Muy bien Matar no podemos Tenemos que ir a León Porque no hay otro matadero Más cerca Pero es lo único que se hace Fuera de De la comarca Digamos De Omaña Pues bajamos a A ver esta sala de despiece Muy bien, Meji, vamos ¿Qué pasa, Cato? ¿Qué tal, Meji? ¿Qué tal estás? Bueno, jodido Vengo del dentista Pero bueno, tirando Bueno, a ver Un añito ya llevamos grabando, tío Es el capítulo 12 El último capítulo De la primera temporada Pues ahora vuelve otra vez El proceso A poner lechugas, ¿no? Y luego ya otra vez tomates Sí, ahora hemos estado Metiendo abono Mira todo lo que hay ahí Hemos estado metiendo 15.000 kilos de abono De vaca en cada invernadero Ahora plantamos las lechugas Y según se arranquen las lechugas Otra vez tomate Y así sucesivamente Da mucho trabajo Quiero decirlo De preparar todo esto Que al final Es dar de comer a la gente Que es un trabajo De lo más digno que hay Da mucho trabajo Y luego que estamos olvidados Por las administraciones Al final Que si te echan la mano Te la echan al cuello Este año Mira, estamos en diciembre Cuatro veces han venido A tomar muestras Para hacer controles De Controles de fitosanitarios Dicen que es que Como no queda nadie ya Que plante Pues los pocos que quedamos Nos tendremos que retirar también Llegará momento Que esto se acabe Entre los supermercados Lo que viene de fuera Y todo eso Esto se acaba Yo lo veo claro Vamos Y a cualquiera que preguntes Que trabaje en esto Te diría lo mismo Esto no está subvencionado Esto Aquí es lo que saques De la tierra Si no sacas nada No comes O sea, no ingresas Quiero decir Aquí nos putean por todos lados Cada vez más difícil Mantener esto Hace años Mucha gente vivía con invernaderos Te das cuenta Que se veían más invernaderos Que ahora Ahora Aquí no quiere trabajar Ni Cristo Y es normal No hacen más que putearte El único contacto Que tienes con las administraciones Es para que te toquen los cojones Es la realidad Esto sí Esto tiene un control Pues en este caso Excesivo A mí me han venido Cuatro veces este año Pero lo que viene de fuera No tiene ningún control Para nosotros es imposible Competir contra eso Es imposible Los productos que usamos nosotros Valen diez veces más tranquilamente Y tienen diez veces menos De efectividad Ellos usan cualquier producto Y se mueren todos los bichos Aquí no Se mueren los bichos Aquí los bichos se engordan Con lo que usamos Bueno pues Gente a comprar Producto Nacional Cato Un placer tío Igualmente Meji Nos vemos Nos vemos por ahí Basilio Peral FEN El aliado perfecto Para los agricultores Y ganaderos De la provincia de León y Zamora Visítanos En cualquiera De nuestros centros De Zamora Benavente Santa María del Páramo Y Sagún Desde Pienso Salse Especialistas En nutrición animal Disponemos de secaderos Cereales Y fábrica de piensos compuestos Ponemos a vuestra disposición Los mejores productos Para la alimentación De vuestras explotaciones Ganaderas Y vuestros animales De compañía Nos puedes encontrar En nuestras instalaciones De Puente Villarente Y nuestra tienda León En la avenida Fernández La Dreda Número 22 En Agrorecambios Esla Somos distribuidores En exclusiva En Majey Gili Bomer Trellebol Alpi Aguirre Sip Fertinagro Somos líderes En el sector En el sector de fertilizantes Y puedes contar con nosotros Para realizar tu plan De fertilización integral De tus cultivos Altex es una empresa Especializada en nutrición animal Para la vaca de campo Entendemos la importancia Que tiene Tanto la fertilidad Como la crianza del ternero Es muy importante Para nosotros En este caso La alimentación con minerales orgánicos Concretamente con el selenio En Petroesla Distribuimos gasolio Para la calefacción El mundo agrícola Y automoción Asesorando en cada momento Cuál es el gasolio Que mejor se adapta A los clientes Desde Altex Crop Science La división agrícola De Altex Y como expertos En salud de suelo Les recomendamos La utilización De nuestros productos En concreto La gama Contribute Con el objetivo De llegar a esos suelos Supresivos Mejorar la salud De sus suelos Y sobre todo Mejorar el rendimiento De sus cultivos Biozelama Es una empresa Que acompaña al agricultor Desde las semillas Tratamientos fitosanitarios Abonos Tanto líquidos Como granulados Para finalizar Con la cosecha Ya sabéis Que en Biozelama Disponemos De todo tipo De maquinaria Para realizar Todo tipo De trabajos agrícolas Hola Soy José Córdoba El Chiri Y si quieres Tener una canción Personalizada Como la que le he hecho Me amigo Meji Para su programa De la tierra Solo me tienes Que escribir A mis redes sociales Que las tienes Aquí Bueno Pues aquí En murias de paredes Ahí de David Han montado Una sala de despiece Así evitan Tener que ir a león Sabes David Para poner aquí Y a preparar Todas sus Las bolsas verdes Hola Hola Meji ¿Qué? Dícese las bolsas verdes Que no sé Que te oí decir Ah Porque bueno Yo que Ya sabes Que me gustan Un poco los detalles Ya que vienes A grabarnos Pues quería Que sacases Unas bolsas verdes Isotermas Que he hecho yo Maravillosas Bueno Luego la sacamos Bueno La sala de ordeño Muy bien Ay la sala de ordeño Si La sala de despiece La sala La sala de despiece Ha quedado muy bien Pues si La verdad que si Nos ha quedado bien Gracias a David Que ha sido el que la ha hecho En su mayor parte Porque yo De vender bien Pero de Cosas de construcción Y eso no controlo nada Bueno Ahora os evitáis Tener que ir Claro Evitamos bajar a león Subir y bajar Llegar tarde Ir a las vacas Bueno Hemos tenido unos años De jaleo Estas máquinas Que son para envasar Estas son máquinas envasadoras Y que envasáis A ver Eseanos Los lotes Que tú vendes A todo el mundo Bueno A toda la península Eso es A toda la península Islas Y si Bueno Dentro de la península Andorra y Portugal También vendemos Vamos a hacer lo más emocionante Me acaban de abrir a mí Un lote Un lote de 10 kilos Que es el mínimo pedido Y he flipado Mira Esto es un lote De 10 kilos Bueno Aquí tenéis un lote De 10 kilos Este es el mínimo Que enviamos 10 kilos Y lleva de todas las partes De la ternera Como estáis viendo Bueno Estas son terneras De nuestra propia ganadería Ganadería Como habéis visto Durante todos los programas Ganadería en excesivo En la reserva de la biosfera No cebamos Son animales de leche y pasto De raza autóctona Las razas autóctonas Tienen muchas más cualidades Organoléctricas en la carne Que cualquier otra raza Entonces pues bueno Hemos sacado un producto Pues de un éxito Que ya estamos vendiendo carne Para el año que viene Meji Ya estoy Para el año que viene Ya me da Cosa cuando me llaman los clientes Todo va en transporte refrigerado Eso quería decir Viene a nuestra sala A recogerlo Bueno ya Vais a ver la cámara llena Está llena hasta arriba Tiene que venir ahora Le integrados Se la va a llevar Y en 24-48 horas Pues en principio Está en la casa del cliente Vamos a poner aquí El teléfono La página Para que la gente Que quiera pedir Hombre Tienes que enseñar Mi cartel maravilloso Que el día que le dije a David Que iba a poner un cartel luminoso Casi se asusta Bueno Dinos un poquitín Lo que hay en este lote Mira Todos los lotes Lleva lo mismo Solo cambia los pesos ¿Vale? Este es el mínimo Y llevas De todas las partes De los filetes Lleva chuleta Huesos Tenemos aquí filete de aguja Filete de babilla De empanar De tapa, cadera Luego llevas carne picada Solomillo Entrecot Chuletas Huesos para caldo Carne guisada Que guay Y una pieza de guisar Los lotes llevan O redondo O morcillo O alguno lleva oso buco Depende un poco Como hacemos Todos los despides proporcionales En cada lote Pues cada uno lleva una pieza diferente De guisar Así que ya sabéis Si queréis un lote De carne de ganadería extensiva De la montaña leonesa Llamadnos a Tuternera En casa Punto com O escribidnos Y bueno A este número de teléfono Que aquí estaré yo Y os diré Cuando os lo puedo servir Porque a veces Si tenemos lista de espera Pues no puede ser inmediato Pero os haré la reserva ¿Qué pasa, Meji? Buenos días ¿Qué tal estáis? Buenos días Aquí estamos Por la cuadra Mira Un operero nuevo Que tenemos Oye, que es muy joven Este chico tendría que estudiar un poco ¿No? ¿O qué? ¿Ya vives a trabajar a las vacas? Ah, vale, vale El hijo de Nordín Que tenía ganas de salir del programa Me han dado un saludo Para la gente de Mansilla Que van contigo en el colegio Hola Muy bien Bueno, ha sido un placer Estar esta temporada con vosotros Aprendiendo mucho La temporada que viene Volveremos a estar juntos ¿Os parece? Sí, hombre Todos los que podamos hacer Pues lo hacemos No te preocupes Muy bien Aquí estamos Hemos llamado a Iván Para que venía a despedirse Pero debe estar en la cama Hola Que anoche me ríe en el húmedo Y no pude acudir A despedida del programa Nos vemos en la siguiente temporada Hasta luego Claro, estaría anoche por el húmedo Pues imagínate Bueno, oye Déjale que descanse Que hoy es fiesta Ya Bueno, pues lo dicho Bueno, ya estamos grabando La segunda temporada La verdad Así que Para el año que viene Volveréis a ver a esta gente Funcionando Pues muy bien Muchas gracias Gracias a ti Chao Adiós Saludos Adiós Saludos Adiós Adiós Ya tienes aquí la bolsa Ahí está Ya tengo aquí la bolsa preparada Porque Quiero decirte Que aparte de nuestra carne Pues también enviamos productos de león Porque todo el mundo sabe Que en león Tenemos un sector primario De muchísima calidad Y con muchos productores Entonces enviamos lechazos También En nuestros pedidos Pueden ir lechazos Y también productos de león Entonces la gente Pues que quiero cecina Le mando cecina de león En lonchas Quiero morcilla Chorizo Salchichón Chocolate Y ahora hemos integrado también pan Enviamos pan de horno de leña De nuestro pueblo De murias de paredes Para el que quiera Pues se lo mando A cualquier sitio Y esto es lo que hacemos Mejia Hacemos un poco de pelo Este es tan bueno Que dura 4 o 5 días Hombre la hogaza sí Claro Enviamos hogazas No enviamos barras Eso es Y bueno Ya que tu programa Tiene tanta difusión Quiero decir Que cualquier productor Del sector primario Que haga Que tenga producto final Como todo esto Que sepa que en breve Tenemos una página web Para que pueda vender Desde alimentoskilometrocero.com Entonces me puede escribir Y la incluiremos en la página Sin ningún tipo de gasto Yo Soy un mujer viejo Pobre y muy sincero Con el corazón Me gustan las barras Las mujeres buenas Vivir con amigos Bateando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Villanueva ¿Qué pasa Calangüey? ¿Qué tal estás? Bien, aquí andamos Paga Radio Casé Paga Radio Casé Estamos a finales de diciembre Y como veis ¿Cómo está el tiempo? Llevamos 3 o 4 días Con unas heladas Marca ahora todavía Serán las 9, media, 10 Son menos 5 grados todavía Y esto aquí no puede entrar La cosechadora A cosechar esto Con lo cual Pues Hemos visto el proceso Pero no veremos El proceso final De la cosecha Pero sí que la vimos El año pasado En el segundo capítulo Me parece que fue Vimos como cosechabas El maíz del 2022 Eso De la temporada anterior En esta misma tierra Y de todos modos Como hemos cosechado Nos ha dado tiempo A cosechar otras tierras Que se podía entrar Aquí entre que llovió Que se atollaban Y ahora las heladas Aquí tenemos que esperar Unos días más Pero bueno Al final el maíz este Que al principio Estaba un poco Jodidillo por la sequía Salió bastante bien ¿No? Sí hombre Parece que sí Por lo menos este año Echamos cuenta De saber cómo sale Pero librar gastos Libramos Luego ya dinero ganado Poco lo movemos Pero de momento bien Bueno Pues nada Ha sido un placer Contar contigo En esta temporada Primera de la tierra Encantado de que por lo menos Hayáis visto también Un poco de la vida Que llevamos También en los bares Y como debe ser Y a mí me gusta La parranda A mí me gustan Las mujeres Escucharme Una buena banda Y darle gusto A mis placeres ¡Hala! ¡Venga! Bueno chavales Ha sido un placer Estar este año Con vosotros Aquí grabando En Muria Lo hemos pasado bien He aprendido mucho De verdad De vuestro trabajo Espero que la gente Que lo haya visto También Y valore El esfuerzo que hacéis Los ganaderos Tú también eres cojonudo Por eso pasamos Tanto tiempo contigo Si no No lo haríamos Y bueno Ya que me dejas Despedirme Gracias a ti Por contar con nosotros Para tu programa Y que gracias Por tener en consideración Pues a este sector Que cada día Necesita más ayuda Sobre todo De los consumidores Que sean conscientes De todo el trabajo Que hay detrás De cualquier producto Que no es industrializado Y que no lleva En sistemas De producción masiva Entonces Pues nada Muchas gracias Por fijarte en esos detalles Se ha visto Que vuestro producto Es muy natural Eso sí Eso queda claro Todo el día por el monte Y cuando no la hierba Que está en el mismo monte Así que nada Que muchísimas gracias Gracias a nada Si este programa Sigue para adelante En alguna otra temporada Me gustaría volver a poder Contar con vosotros Espero que Que no os importe Seguro que Nos grabarás alguna cosa nueva Porque yo ya tengo Más cosas en mente Pues ya lo está hecho Venga chavales Adiós Yo Soy un mujeriego Vaya un poco Este Pobre y muy sincero